La programación del otoño cultural, el primer otoño cultural, el otoño joven, que bajo el título Encuentros con la lectura, encuadra una serie de actividades y un programa que del área de cultura, a través de la biblioteca municipal, va orientado al público lector infantil y juvenil de Linares. Este ciclo de jornada tendrá lugar en el pósito, en horario lectivo, y va destinado tanto a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, a padres, madres y también al personal docente, a profesorado. ¿Por qué se hacen en octubre? Pues por varios motivos. En primer lugar, bueno, pues porque es prácticamente inicio a la vuelta al cole, porque el mes de octubre todavía no hay una carga lectiva importante para los escolares, pero fundamentalmente porque este mes de octubre se cumplen 25 años del programa Biblioteca Escuela. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para poner en valor la trayectoria y la importancia que tiene este programa de Biblioteca Escuela en nuestra ciudad. Mira, este programa empezó a funcionar hace 25 años, en 1998, y es un convenio que se firma con la Fundación Bertelsmann en varios municipios de España, a nivel nacional y entre ellos Linares. Es un convenio que nace con una vocación de trabajar junto las instituciones públicas, las bibliotecas municipales de cada municipio, con los centros escolares, con el objetivo de un desarrollo cultural, pero sobre todo para estimular la afición a la lectura entre los niños y los jóvenes. A día de hoy solo hay dos municipios que continúan con esta labor y que están en vigor, y uno de ellos es Linares. Por eso es la importancia de todo este tiempo, el trabajo que se ha hecho desde la Biblioteca Municipal a través de este programa, no solo para mantenerlo en el tiempo, sino para dotarlo de un contenido muy importante. Como digo, el programa Biblioteca Escuela nace con un afán de afianzar la afición por la lectura y entre los niños de tres años y de 19. Esto está totalmente englobado, este programa está totalmente englobado en lo que es el desarrollo del área de cultura y la actividad cultural de la ciudad de Linares. Y actualmente están adscritos al programa Biblioteca Escuela cuatro centros educativos infantiles y tres centros de estudio de secundaria y bachillerato, hablo en la ciudad de Linares. Repito, solo hay dos municipios que continúan con esta labor después de 25 años y uno de ellos es Linares, con lo cual es merecedor de hacer mención otra vez. Y bueno, sin ir más lejos, me gustaría que a lo largo del año, resaltar que a lo largo del año, lo que llevamos en el año 2023, han sido cien las actividades que se han puesto en marcha en la Biblioteca Municipal, orientado a niños y a jóvenes, y la mayoría de ellos a través de este programa Biblioteca Escuela. Así pues, se ha destinado el mes de octubre para desarrollar las distintas jornadas que engloba la programación de Otoño Joven 2023, Encuentros con la lectura. Habrá encuentros con escritores, talleres de teatro, charlas, talleres destinados también a profesores, a padres, cuentacuentos. En definitiva, un programa muy completo y muy trabajado desde el área de la Biblioteca Municipal de Linares. Y también contaremos con visitas durante todo el mes de octubre para los más pequeños a la Biblioteca Municipal, en torno a unas 600 visitas durante todo el mes. Se han invitado a todos los centros escolares de la ciudad y el aforo está completo en todas las jornadas que se van a desarrollar con los distintos encuentros. Y bueno, para terminar, desde el área de Cultura, y concretamente a través de la Biblioteca Municipal, conseguimos tres objetivos fundamentales con este programa. Uno de ellos es culminar lo que ha sido un año repleto de actividades. Por otro lado, es reforzar todas las acciones que tiene Biblioteca Municipal a través del programa Biblioteca Escuela. Y, por último, dar visibilidad al inmenso trabajo que están haciendo desde la Biblioteca Municipal, conjuntamente con los distintos centros educativos de nuestra ciudad. Y apostamos firmemente por que este trabajo se siga haciendo. Y bueno, yo, por mi parte, es todo. Le doy la palabra a Manuel Reyes García, que es el coordinador del programa Biblioteca Escuela y que nos va a contar un poquito más detalladamente en lo que va a consistir la programación de Otoño Joven. Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, hemos decidido, se decidió, se propuso desde la biblioteca a la Concejalía de Cultura, por organizar una serie de actividades, aprovechando pues eso, que el programa Biblioteca Escuela PBE cumple ahora mismo veinticinco años. Veinticinco años en los que ha tenido, lo comentaba antes con Luis, ha tenido sus más, sus menos, su época, digamos, de cumbre de desarrollo a una época en la que el desarrollo pues se ha visto mermado por una serie de circunstancias, de personal, etcétera. Pero bueno, el caso es que después de veinticinco años el programa sigue vivo y sigue vivo porque tiene, se basa en varios pilares. Uno de ellos es, por supuesto, la propia biblioteca y la política cultural de la ciudad. Por otra parte, los docentes, los docentes que se implican en este programa. Y, por otro lado, los alumnos que de buen grado han aceptado, pues dejar que lleguemos a ellos a través del libro y de la biblioteca. Y, por último y no menos importante, la función de los padres y las madres. Ya sabéis que si un padre o una madre no lee, el niño no ve leer, no ve libros en la casa y tampoco lee. Una forma de desconectar todo eso, pues era organizar una serie de actividades para, digamos, llegar a esos pilares, ¿no? De tal manera que tenemos una actividad para los más pequeños, prolongada a través del todo el mes de octubre, que son la visita guiada a la biblioteca. Eso va enfocado a educación infantil. A primer ciclo de primaria, pues a un encuentro con un autor. El autor es Antonio Rodríguez Almodóvar. No es un autor que lo hayamos elegido aleatoriamente. Antonio Rodríguez Almodóvar es un gran compilador de folclore andaluz y de cuentos de tradición volar. Aparte, es un extraordinario animador a la lectura. Contamos con él el próximo día, 11 de octubre. Para segundo y tercer ciclo contamos con la participación de un autor de reconocido prestigio. Tiene más de 120 obras que yo conozca, además algunas que están descatalogadas, pero ahora mismo tiene en torno a unas 120 y tantas novelas infantiles, juveniles, cuentos y también algunas obras de teatro. Se llama Alfredo Gómez Cerdá y además es un tremendo animador a la lectura. Para los alumnos de ESO, para los adolescentes, queremos hacer llegar la literatura a través del teatro, a través de la intervención de un grupo de teatro de Logroño, se llama Perro Azul. Y la obra es parte de un personaje que parte de un cómic e intenta llegar a los jóvenes, digamos, la manera de tener un superhéroe o sacar el superhéroe que cada uno tenemos dentro de nuestro ser. Para los estudiantes, los adolescentes, ya posadolescentes, estudiantes de bachiller, tenemos la intervención, la aparición de Paulo Cosín, que es un editor y un animador a la lectura. Recientemente ha publicado un libro que se llama Por qué leer y de ahí el título de su conferencia o de su charla o de su ponencia, que se llama, lleva por título Por qué leer. Y es muy interesante. Nos falta el pilar de los padres y de las madres, que es muy importante. Para eso hemos decidido organizar, no es la primera vez que lo organizamos desde la biblioteca, un taller de cuentacuentos, en el que pueden participar, previa inscripción, todos los padres y madres de alumnos de todos los colegios públicos y concertados de la ciudad. Y falta un pilar, que es el de los docentes. Aprovechando que el grupo Perro Azul venían a representar la obra de teatro superhéroes el día, recordad, el 18 de octubre, pues por la tarde se llevaron a cabo un taller de teatro en colaboración con el Centro de Profesores Linares de Andújar, en el cual están invitados a participar también. Ya tenemos muchos inscritos docentes de toda la ciudad, tanto de colegios públicos o institutos públicos como concertados. Y eso, a grandes rasgos, pues en esto consiste el primer encuentro con la lectura y con el libro juvenil, que se enmarca dentro de la otoño cultural. Gracias. 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 Gracias.